Siento frío en mi soledad, en mi pecho te busco un lugar Si confío en que mis pasos conducen a ti, tu calor un día me va a abrazar Y con tu nombre grabado en mí, en la arena escribo sobre este amor Y si el mar se lleva cada palabra de hoy, gritaré más fuerte que este sol Tan solo dime dónde yo estaré, entre mis brazos yo te cuidaré Como mi alma es inseparable, y soñar un beso sin final Dime si hay algo que yo pueda hacer, para esconderte dentro de mi ser Yo sé que sucederá tu mitad y mi mitad, muy pronto ya se encontrarán No por casualidad Ahí estaré Siempre a tu lado Ahí estaré